Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Por cierto, vaya pelos llevo, parezco el Jimmy Neutron Y bueno, os voy a dejar con una Ranked que se complicó bastante, pero bueno, está bastante divertida también En la cual, bueno, juego únicamente con Warden y con Knock Así también podéis un poco verlos, doy mi opinión acerca de cada uno de ellos Y bueno, hablo un poquito también de sus características y demás Así que nada, espero que os muere un montonazo el gameplay y os dejo con él Bueno, 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 vamos a ver qué tal se nos da la partidita Vamos a intentar jugar únicamente con Warden y Knock Sobre todo los de Ice también Para daros una opinión un poco, pues, por encima De lo que vienen a ser estos dos operadores Los cuales, pues bueno, uno me gusta bastante y la otra, pues yo creo que va un poquito floja Pero bueno, no os preocupéis porque seguramente después de este vídeo, ¿vale? Más adelante, mañana, pasado, ya iré viendo Os traeré una guía, ¿vale? Con estos dos operadores Empezaremos seguramente con una guía de Knock La cual, pues, tengo ganas de traer A pesar de, bueno, de ser una operadora Que desde mi punto de vista no funciona muy bien No me gusta mucho Pero bueno, ahí está Ok, vamos ¿Podemos hacer el truco de escondernos? Yo creo que puede funcionar bastante bien A ver si podemos hacerlo con este señor, con Warden A ver No, me he cargado el ordenador No sé por qué, si no le he dado, pero bueno Vale, vamos a aguantar aquí un segundo Porque no sé si le he dado el botón de grabar, ¿sí? Vale, digo, a ver, esto de aquí hablando a la pared Que alguna vez me ha pasado, ¿eh? Ok, pues nada, vamos a... Vamos a punto Vale, abajo, abajo Ahí está Vale, hay que tener cuidado porque aquí lo más seguro es que abran Vale, se han cargado ya uno por ahí Buena Están tirando piñitas Ok, y él también Vale, bien, bien, bien Vale, aquí está, por Dios Vamos para la parte de atrás Vale, que eso está abierto y están droneando Ojito con la ventanita, ¿eh? Vamos a pinear Vale Vamos a hacer una cosa Que es que vamos a Tirarnos por aquí para abajo Y vamos a tirar una piñita de impacto Ahí Vale Vale Vamos a abrir aquí también Vamos a intentar usar un poco la cabeza Vale, ha entrado, creo Vale, ahí está, usando el mocholín Usando el mocholín Tantos problemas en bander y no te sabéis eso Ay Ojo, que lo han matado Creo que desde ventana, puede ser Le vamos a salir Aunque es posible que haya Claymore Es bastante probable que haya Claymore Así que vamos a salir Ok Vamos a ver si había Claymore Ya por curiosidad Pero bueno No, me ha dado tiempo a verlo Vale, sí La iba a gancha, Dios Si no A ver si hay Claymore A ver si se puede ver No Se ha ido la ira corriendo Ok, GG Hemos pillado al Maverick De una forma increíble Y ahora de nuevo vamos a defender con Warden Bueno, se vienen las cosas random Se vienen las defensas random A ver, cierto es que he estado jugando a Warden Ahora mismo, la ronda anterior Como no hay que jugarlo Porque no es un operador para hacer eso Pero oye Son las rankers estas de clasificación Y son divertidas Y luego ya sabéis que a mí me gusta Rumear un poquito Cuando hago vídeo Porque creo que tiene más Más emoción Ok Vamos a cargarnos ese dron Perfecto Vamos a cargarnos esto Para ver Y yo reforzaría Reforzaría arriba Vale, nos cargamos también ese dronecillo Ok, vamos por aquí Vamos a abrir aquí también No, es un poquito más atrás Ahí No, ¿dónde es? Ahí, vale Es que sos suelo Ahora Vale, vamos a abrir ahí tranquilamente Y vamos a rezar Porque no puse de una forma así Muy salvaje A ver si No, no ¿Me quedan refuerzos? Ya no lo sé si me quedan refuerzos No Pues eso yo creo que se va a quedar así Vamos a abrir esto bien Ok Vale, están ahí Cuidadito aquí Dos, diez Vale Uf, qué susto me has dado Guarden La virgen Se llame la cara Al menos cuando entras Vale, vamos a volver a chapar Madre mía Falla el primer escopetazo No sé cómo me ha matado Porque ese personaje tiene un arma Que es lo peor de todo el juego Si no ¿Qué está haciendo? Ah, es Maverick Vale, se sale Se la juega Lo hizo bien Vale, buena Ojo, estoy yendo un escudo Creo que está ahí Sí, está ahí Es Blitz Ok, tengo piñas de impacto, ¿no? Pues vamos a hacer por aquí Me la voy a jugar Porque estamos los cinco vivos Ah, me lo quito Lo tumbé yo Vale Vale, pues Con cuatro de vida No sé yo a dónde voy a ir La verdad es que me podría Me podría tirar Para que me curasen Sería algo bastante ideal Pero bueno, madre mía No han baneado Blitz Solo prende el escropero Ok A ver si me tiro No me hago daño No No sé, es que el otro día Me hice daño En una caída de esas Que no deberías hacerte daño Digo, igual han cambiado otra vez Lo de las caídas Pero no Vale, a ver Este señor que queda O está en la calle Lo cual dudo O no Igual no lo dudo tanto O no tengo ni idea ¿Qué es lo que dice esto? Hola chicos No parece que está en la calle Si no ya hubiese asomado Está al lado de la punta yo creo Vamos para allá Hola, ¿estás por aquí? No ¿Dónde estás? Compañero Está FK ¿Puede que está FK? Yo le voy a salir Quedan 40 segundos Y vamos a ver un poco de espectáculo Míralo Míralo Si es que no sé Qué está haciendo ahí fuera Esperando a la Virgen Bueno, ya lo sabe el equipo Dónde está Se ha ido uno Vaya, por fin Por fin se va alguien Del otro equipo De verdad chicos Que llevo 800 rankets No, 800 no Pero llevo 3 rankets Que los que se van Son los de un equipo Mira, por fin Se ha alargado uno del suyo Que también es posible Que se le esté craseando Porque hay un montón de craseos Últimamente en consola O sea que Vale, van a entrar Vaya el drone de Lycoe Mira la Valkyria Como va a entrar Madre mía ¿De dónde te has escapado? ¿Y este por qué no se guarda las cargas Para cuando esté plantando? No entiendo absolutamente nada No entiendo nada Pero bueno Éramos una mayoría increíble Y él estaba atrapado GG Vamos con la siguiente rondita Esperemos no ganar todas Porque si no A Noc la vamos a ver poco Pero bueno Como trae la guía No os preocupéis Vale Vamos allá Vamos con la defensa de nuevo Está el Moushi ahí Hackeando los dronecillos Yo Sinceramente prefiero Reforzar aquí Hay gente que prefiere abrir Yo prefiero reforzar No sé Me gusta más una defensa Más setada En este punto Porque como empiezan a morir Los roamers Tenemos problemas Así que yo prefiero Setarme aquí Así tal cual Las cuatro cerraditas Y a tomar por saco Vamos a usar la última Piña para abrir eso Por si luego nos subimos Y ¿Dónde está el drone ese de Twitch? Está Caipole buscando Ok Vamos allá No sé si Yo creo que me voy a ir Al spot directamente Yo creo que me voy a ir Al spot Sí Esto tiene toda la pinta De que me voy a ir Al spot A ver si puedo subirme aquí Por favor Ahí Vale Y desde aquí A abrir ahí Vale Este hombre se la juega Se va por ahí A la conchichina A buscar a los malos Eh Las hatches están abiertas Ojo Esta no Pero tampoco está reforzada O sea que Coño Caídos No Caídos Si lo he dicho Vale Me ha tumbado Voy a fallecer Voy a fallecer Pero bueno Me he llevado el capitão Era la knock Es que entran muy random Ni dronean Ni nada Esta gente la verdad Es que es un poco ¿Dónde está Mingyela? Es un poco agresiva Este se va a llevar a knock Pero vamos Con los ojos cerrados Vale Ahí le tira a Kiko Eso es que lo han visto Vale lo han visto Ya no se lo va a llevar Con los ojos cerrados Creí que no lo sabía Donde estaba Y la verdad es que es knock O sea que con las cámaras Tampoco le voy a poder ayudar Mucho Mira ahí está Twitch Vamos a ver si la marcamos Lo sepa por lo menos El señor Caedro Vale ahí está Pineada Uh ha muerto Veréis que esto se nos complica Aunque sean cuatro Vale ahí Ojo que he visto He visto como Que raro Lo voy a hacer knock Pero knock en principio No se lo ve así A través de las cámaras He visto como el efecto Vale bueno Tenemos a Lesion Que Lesion es un ancla estupendo Para el late game Lo único que claro Que mira Está ahí la As muerta No se que hacía Lo vaya haciendo el ninja Ojo que la tiene ahí Madre Vale está ahí Mousie Mousie se llevará ese kill seguro A ver si podemos Ojo Se le ha cruzado No No se ve ¿A dónde vas Mousie? Estás loco Mousie está loco Madre mía La sale mal Cometazo en mano Pisa Ojo que le va a entrar Ojo que le entra ¿Dónde está? No se está poniendo nervioso No podemos ginearle nada A ver su drone No está por ahí Le van a matar por la espalda Lo tiene a la derecha Ojo Vale Por la espalda Bueno vamos con knock A ver qué tal Ya habéis visto que el warden Funciona muy bien Tiene muy buen armamento A pesar de ser reciclado Su habilidad Sé que ahora que no la hemos usado mucho Pero en estos rangos Que hay ahora de posicionamiento No se abusa mucho de flashbangs Con lo cual Warden no es un personaje Ahora mismo Muy necesario Y a ver A la knock Porque knock Ya os digo Que para mí Es una operadora Un poquito mala Pero ahora veremos Vale vamos para allá Vamos para allá Con el señor knock Podemos rushear Pero tampoco creo que sea plan Son cuatro No debemos tener mucha dificultad No me gusta Que sean cuatro Pero oye Voy a entrar toda la cámara Justo cuando yo he disparado Soy un desgraciado Pero bueno Hay cosas que no se pueden Tampoco controlar Vale yo voy a entrar por aquí Y vamos a activar nuestra habilidad Para que no nos vean con las Camaritas Importante no correr Vale Vale no Como mala que no se desactive La habilidad cuando dispares Vale Ok vamos a bronear Madre mía Que arma más mala Tiene knock De verdad Es bastante Bastante mala Su arma Vale Vale Lo ha tumbado Siempre cuatro A ver si Ah Tío que no soy warden Ahora que tengo que ser warden Vale vamos a Es que el pulso sigue ahí encerrado O sea que Está muerto Vale Plantamos Equipo Que nos ha muerto tío Pero le ha dado bastante ¿No? Oh por favor Equipo Oh por favor ¿Qué le ha pasado a esa Vamos ¿Está ahí? Por favor ¿Qué le está pasando aquí? Que gropeada Como No me gusta Nada De verdad chicos Nada No me gusta nada Knock Me parece una operadora Muy mala Tío Sus armas son una patata Bueno Vale Aquí está Termita Vamos a tener cuidado Con arriba Que es donde están Los verdaderos problemas De este punto Vale Estos yo creo que son muy valientes Porque hace Mirad que cambio más Brusco hace Vale Vamos a aguantar No puedo creer que la Valkyrie haya matado desde ahí ¿O subes alguna camarita? Vale Me han detectado Sí, sé que tiene camarita Se me verá la cuerda Hintor Rapper Pues nada ¿Dónde estará la camarita? Vale Aguantamos Aguantamos Vale Vale Vamos a hacer una cosa Baiteo ¿No? Es que está molestando mucho Esta Valkyrie ¿Eh? Qué suerte Tío Salta No, no salta Pues a tope Por él Qué mala es Es que es malísima Tío Su arma no hace nada de daño Es una mierda Este personaje De verdad Es una mierda De personaje Y el Sedax ¿Dónde está? ¿Por qué no lo lleva a Thermite? ¿Por qué nunca lleva al Hard Breacher El Sedax, tío? ¿Quién lo llevaba yo? No, lo llevaba Pues quien sabe Muerto Ahí Blackbird Ya ves tú Ay, nos vamos a ir a prueba Contra 4 Esto es lamentable Bueno, bueno También es verdad que estoy jugando Con los operadores estos Que es que Ojo, ojo con Knock ¿Dónde vas? Si tendrías que ir ya a matarlos Bueno Me ha gustado la siguiente ronda Vale, a ver No podemos Dropear esta ronda De ninguna forma Vale que lleguemos al Knock Que no me mola Ya sabéis Pero Algo se podrá hacer Ok No han reforzado la hatch de arriba Y eso es bastante interesante Si queremos entrar por arriba Está el Capcom todavía Poniendo trampas Y eso también es Bastante interesante Así que Vamos directamente por aquí Vamos por arriba Y abrimos esa hatch Se pone así un poco En el quinto pepino Pero bueno No pasa nada Vamos a la hatch Hay que tener cuidado Con el pulse Y con la Valkyria Que son roamers puros Sobre todo Valkyria Que está jugando bastante bien Oh Qué malas eso Ojo Vale Vamos allá Uy, la Valky Uy, ahí está la de balas Que le tengo que dar Es que es más mala Este arma, de verdad Qué malas Está aquí Vale Me lo he tirado de espaldas No sé si me ha sacado La habilidad por la cámara No creo Han reforzado la hatch No Perfecto Perfecto Vale Vamos a abrir también esta Oye, por favor Oye, por favor Oye, por favor No hay que estar ahí metido Vale, bueno ¿Dónde está? Oh, por favor Por favor, eh ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Vale Vale, ese palo está encerrado Vale 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 Vale, abajo, arriba Qué mala es Qué mala es este arma, por favor Qué mala es, y cómo me la he sacado Venga, vamos ahora con la siguiente ronda Bueno, vamos para allá Obviamente Pulse está donde han estado todas las partidas Valkyria estará también romeando a tope Sí, la verdad es que juegan bastante igual todo el rato O sea, que no tiene No tiene mucho misterio, la verdad Las partidas No deberíamos tener problema tampoco para matarles Vale Joder, es que no matan a mierda, eh, de verdad O sea, hay que disparar un montón Vale, Pulse a ver si aprende a colocarse en otro lado Porque Mmm, ok Vamos a ver, porque vale, Kira aún está viva Que es la otra roamer O sea, Kapka no lo han traído Uy, cómo suena esto aquí Ay, que está subido Creí que estaba agachado Uy, fail Por no dronear Y encima Joder, encima matan con Kapkan Por no dronear Creí que estaba tumbado debajo de la mesa apagando el móvil Pero no, estaba ahí arriba, notas Eh, a ver, Sledge, por ahí no vaya a ser Bien Buen, Sledge, bien Venga, si mi equipo también es bueno Si lo que pasa es que estamos teniendo mala suerte Esto deberíamos haberlo acabado hace un rato Bueno, ellos también Ellos también son buenos No sé, la verdad es que está Está chula, está chula la partida Han tenido rondas malas Rondas buenas Como todo Dios, ¿no? Aquí nadie es inmortal Vale, están plantando Cuidado con los Kapkans Vale Vale, viene por aquí Así que voy a controlar ellos, dron Bueno, igual no viene por aquí, eh Vale, no, ya lo tienen ubicado Bien Vamos con la siguiente ronda Vale A ver, aquí silencio No parece que vengan por aquí No habéis visto nada No habéis visto nada No habéis visto nada No habéis visto nada Madre mía Alguna bancada tenía que hacer Está claro A ver, a ver, a ver, a ver Bien Bien, equipo, bien La mira se ha ido a romear, ¿sabes? Esto es un super yolo Mira, vuelve a punto Ya estás panifaseándote Que a ti te cuesta mucho pique Ah, madre mía No, no pique Madre mía Me lo va a quedar chupando la cabeza Con esa última bala Mira, con silenciador Ojo Vale, podemos ganar La última tenía que manquearla Si no, no es una buena ronda Está claro Tiene el pobre Mira, que cosa más rara Vale, y es que las cámaras No valen para nada O sea, que lo tienen que encontrar ellos Vale, el italiano Tiene una buena posición Pues no, yo creo que esto ya va a estar ganado Bueno, os comento Mi resumen es que Warden es mucho mejor A pesar de lo que habéis visto ahora En esta última ronda Warden es mucho mejor que Knock Knock le falla mucho Pues la habilidad y las armas La verdad es que le falla un poco todo De todas formas, te lo he dicho Traeré guía con ellos Y bueno, espero que os haya gustado el cliente Y ha estado divertido Me he hecho, bueno, he hecho quince La verdad es que son pocas Pero bueno No ha estado mal Soy MVP Igual no soy MVP No, porque ya que está muerto Sí, voy a ser MVP Y bueno, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Queda 25 segundos Esto vamos a ganar Por fin, por fin Y también por fin he jugado Una ranking de la que ya sean cuatro Y en todas he sido yo cuatro De verdad De las que he jugado hoy Y ya tocaba un poco Que ellos también sufresen Está jugando el Dock Sinako Bueno, el Rook Lleva un papel higiénico Me encanta Lo tienes a la izquierda Vale, cuidado Lo mata Bandit GG Bueno, espero que os haya molado Os voy a dejar también con la animación Bueno, animación Con la pantalla final Que salga el Warden Todo trajeado Todo elegante él Y bueno Ni tan mal Están bien Los nuevos operadores Pero ya os digo que Nock Me falla un poquito Espero que os haya molado El Gameplay Nos vemos En una próxima Chao, chao Un gran Un gran ¡Suscríbete!